Música Yo soy tu sombra, no me duda Y yo soy de ella, desde que Sentido en mi noche, me bajo los dos Siempre asentuario, yo seré Y yo soy de ella, desde que Sentido en mi noche Y yo soy de ella, desde que Y yo soy de ella, desde que No recuerdo Me han dicho que Abriste tu bolso Sacaste de volver En cuarenta y dos Ya no te dejo No hay nada más 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 No hay nada más